Aunque durante el fin de semana se instaló de manera formal la vacunación contra COVID-19 para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y Perijá, por parte del ministro de Salud Fernando Ruiz, la gobernación del Cesar con las IPS indígenas ya han aplicado 4.100 biológicos en esta población. Durante un año y cinco meses, los mamos y sagas hicieron su limpieza espiritual y se prepararon para recibir el biológico que los ayudará a prevenir esta enfermedad. En el evento de inicio oficial de la vacunación diferencial, se dieron cita a los gobernantes indígenas con los gobernantes del orden nacional y departamental. Precisamente, el gobierno nacional escogió este departamento para implementar la estrategia de la vacunación diferencial teniendo en cuenta la presencia de múltiples etnias en las diferentes serranías como lo son la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, afirmó Hernán Vaquero Rodríguez, secretario de Salud Departamental. Destacó que el departamento asegura la dosis necesaria de acuerdo con los listados censales y a la táctica de manera principal con la vacuna de monodosis. Esto con el fin de poder llegar a cada uno de los territorios y brindarle protección a esta población que es muy importante para el departamento del Cesar. En estos momentos, pues, me desempeño por mandato de las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira como director intercultural, pues, hoy hemos tenido un paso muy firme por la venida del ministro de Salud, el ministro del Interior, pues, hoy se suma el alcalde a este acompañamiento de nuestra EPS como pueblos indígenas y vemos con gran paso, pues, el avance de nuestra EPS indígena en seguir fortaleciendo el modelo de salud propia, el modelo intercultural y, bueno, y un paso más grande que el que nosotros como pueblos indígenas queremos dar es llegar a construir el CISPI, nuestro propio sistema de salud a nivel nacional. Ya por esta visita tan grata que vemos mucho desarrollo, mucha esperanza y esperamos que, así como vino la alcaldía, vino el ministro del Interior, vino el ministro de Salud, continuemos con este tejido indígena para que logremos el gran desarrollo para la salud indígena y así articular con el proceso de la salud en el Departamento del Valle. Agradezco al Departamento del Valle vernos invitados a todos los indígenas Huayú, Aruaco, Huigua, Cancuamo, Inga, a este proceso y que ellos, como departamento, nos hayan apoyado íntegramente en este proceso. Felicidades, Departamento del Valle, con todo su equipo de trabajo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.